Queremos compartir con ustedes un poquito de cómo será el cielo y la tierra nueva. Recuerden que hemos estudiado en los décimos procesados acerca de William Miller y Elena Hedden White. Entonces, y el mensaje de los dos ángeles. Esperamos que Dios los bendiga en este programa y que anhelen un poquito más cada día estar con Jesús un día. Amén. Gracias. 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 Good morning, brothers and sisters. Have you ever seen the most beautiful city and garden in the world? What do you want to be here? Do you want to be here? What do you want to be here? What do you want to be here? Um… Um… … Um… Do you know we have a garden and a city more beautiful than the one on the street. ¿Saben que un día teníamos un aire más bello y una ciudad más bella del mundo? ¿Qué es la ciudad de aquí? Esta mañana vamos a hablar de quién nos dio esa ciudad y cómo nos dio esa ciudad. Cómo nos dio esa ciudad y cómo nos vamos a tener otra vez. Let's pray. Señor Jesús, gracias por este día. Ayúdanos con este sermón y gracias por todo. En el nombre de Jesús. En el libro de Génesis nos cuenta que Dios hizo los cielos y la tierra. En el cielo puso las estrellas. La luna y el sol. Y en la tierra él puso plantas con lindas flores y ricos frutos. Y animales de todas clases. He also made man and woman, which he called Adam and Eve. Y también él hizo al hombre y la mujer a Dani y a Eva. God gave Adam and Eve that beautiful garden. Dios le dio ese jardín a Dani y a Eva. Todo eso era de ellos excepto un árbol. Todo eso era de ellos excepto un árbol. That tree belonged to God. Y ese árbol era de Dios. Adam and Eve could not eat the fruit of that tree. Adán y Eva no podían comer de ese fruto. And if they ate it, they would lose everything they had in the garden and they would also die. Si lo comían, se iban a morir y iban a perder todo de ese jardín. This is how he lost everything. Eso es como, así es como perdimos el bello jardín. One day, Eve went on a walk. Un día, Eva fue a pasear. Then she heard a voice call her. Y de momento, escuchó una voz llamarla. The voice was telling her to eat the fruit of the tree that God told them to not eat. La voz le estaba diciendo que comiera de ese fruto. Eve listened to the enemy. Ella le escuchó al enemigo. Eve ate the fruit and gave it to her husband. Ella comió de ese fruto, pero no fue la única. También se la dio a su esposo. They disobeyed, and my grandma always tells me that disobedience comes with consequences. Eva desobedeció. Y la abuela de Adrián siempre le dice que desobediencia trae consecuencias. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. They were taken out of the garden. Fueron sacados del jardín. Then God had to kill a lamb to give them the clothing. Y Dios tuvo que matar a una ovejita para poder darle ropa. Everything was sad. Todo era triste. Animals and plants were dying. Los animales y las plantas empezaron a morirse. Pero Dios dio una solución para esta gran pérdida. Jesus went to the lamb of God who takes away all sin. Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. God loves us very much. Dios nos ama mucho. Jesus came to teach us how to love and serve. Dios vino a la tierra para enseñarnos a amar y a servir a otros. Jesus died for us. Él murió por nosotros. But then Jesus was resurrected. Pero Dios resucitó. Everyone was happy. Todos estaban felices. But then Jesus had to go back to heaven. Pero Dios tuvo que ir al cielo otra vez. His disciples were sad. Los discípulos estaban bien tristes. But then Jesus told them that he would be back again so they could be together forever. Pero Jesús les dijo que iba a regresar para llevarlos para estar con el paseo. Brothers and sisters, Jesus is coming soon. Hermanos y hermanas, Dios va a venir muy pronto. Satan is using the same strategy that he used with Adam and Eve. Satan is using what he used with Eve. He doesn't want us to get that city and garden back. Y él no quiere que nosotros tengamos ese jardín y esa ciudad otra vez. Doubt, lie, deception. Le dio duda, mentira y engaño. How do we know Jesus is coming? ¿Cómo sabemos que Jesús viene? There are going to be signs like cyclones, hurricanes, tsunamis, and tornadoes, and many others. Va a haber muchas señales como huracanes, terremotos, ciclones y muchas cosas. Jesus is coming. Are you ready? Jesús va a venir otra vez. ¿Están listos? Maybe not. Tal vez no. In the days of Noah, he made a big ship. En el tiempo de Noah, él tuvo que hacer un barco muy grande. He tried to tell everyone a flood was coming. Él le estaba diciendo a todo el mundo que un diluvio iba a venir. But then, no one listened. Pero nadie escuchaba. Then the doors closed. Pero después las puertas se cerraron. Jesus calls us. Be careful. The doors might close at you. The doors will close. Dios nos llama, pero tienen que tener cuidado. Las puertas del cielo se van a cerrar muy pronto. Jesus comes for the second time. He wants to take us back to the beautiful city and garden we once lost. Dios va a venir otra vez para poder llevarnos al jardín y la ciudad que una vez perdimos. Jesus left, but he will soon return. Jesús se fue, pero él va a venir otra vez. The disciples saw him leave. Los discípulos vieron a Dios irse, a Jesús irse. Now we are going to be able to see him come back. Pero nosotros vamos a poder verlo venir otra vez. Jesus calls you. Come to him today. Jesús te llama. Ven a él hoy. Soon Jesus comes from the heaven to take us back to that beautiful city and garden. Jesús va a irse de ese jardín y esa ciudad que preparó para nosotros para poder llevarnos a ese jardín y esa ciudad. In the beautiful garden, there will be no more death, illness, hunger, pain, or sorrow. En ese jardín y esa ciudad no va a haber más muerte, dolor, enfermedades, y todo lo que puedes imaginar. Do you want to live with Jesus forever? ¿Quieres vivir con Jesús para siempre? Do you want to visit other planets and enjoy many things with him? ¿Quieres ir a otros mundos con él y disfrutar con él? How beautiful it would be to see, it will be, to see Adam and Jesus back together again. ¿Qué hermoso sería ver a Dani y a Eva encontrarse con Cristo, Jesús? We want to be there, do you? Nosotros queremos estar ahí, ¿y ustedes? Jesus said, I'm coming soon. You are ready to say, yes, Jesus, come. Jesús dijo que él viene muy pronto. Están listos para decir, sí, ven, Cristo Jesús. Do you want to come to Jesus today and spend time with him? ¿Quieres ir a Jesús y estar con él? Es tu decisión, es tu decisión. Gracias. 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 Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Gracias. 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 Guillermo, gracias por haber predicado mi mensaje, gracias por escuchar mi voz, y con tu predicación, mi pueblo hoy puede estar en mi reino. Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Mi querida Elena Gracias por escribir mi mensaje Gracias por publicarlo Gracias a ti pudieron conocer de mí Entra en el gozo de tu Señor Miren algunas de las cosas que haremos en el cielo Bien, donde están los niños de hoy Vamos a venir conmigo Vamos a ver que hay en el cielo Vamos a experimentar algo En el cielo, la nueva tierra Vengan por aquí ¡Shh! ¡Shh! Miren, aquí Dios nos tiene preparado un lugar Y donde van a estar muchos animalitos Hay cabritos El lodo La oveja Estarán juntos Vengan, miren aquí Los animalitos Qué lindo Eso va a ser en la Eso va a ser en la tierra nueva El cielo va a ser nuevo Y la tierra de Dios tiene preparado eso para nosotros Pero si nosotros somos fieles a Jesús Y somos obedientes En la tierra nueva no va a haber miedo A ver no, ¿o qué? Gracias por ver el video. ¿Bien? Acuérdense de que en la sierra los animales feroces van a también hacer nuestros amigos. Y dicen que un niñito así como ustedes chiquititos va a pastorearlos y a caminar con ellos. Gracias. 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 Nosotros no sabemos qué es lo que el nuevo nombre Dios nos va a dar, pero eso es lo que Él tiene para prepararnos para nosotros. Gracias. 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 pasarle a las florecitas? ¿Qué va a pasarle a las florecitas si uno arranca una flor? ¿Alguien sabe? ¿Se van a morir? No se van a morir las flores si las arrancamos. Tengo unas florecitas aquí, quiero que le vayan y le regalen a una hermana una florecita. ¡Vengan! Una hermana de la iglesia. ¡Vengan! 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 a gustar mucho. Ok, menores, es tiempo de que entremos al cielo, vamos. Vamos al cielo, rápido, vamos a entrar al cielo. Qué felices los veo, porque están entrando al cielo, ¿verdad? Vamos, vamos, no se queden, vamos, vamos. A ver, dime tú, ¿por qué viniste al cielo? ¿Qué te ha dicho que viniera al cielo? Bueno, nosotros estamos felices porque cada sábado vamos a estar juntos para dar a Jesús en persona. Muy bien, ¿y tú por qué viniste al cielo, William? También. Él está tan emocionado que no tiene palabras. ¿Y tú, Paulina? Porque quiero visitar otros palestantes. Muy bien, ¿y tú has visto? Porque quiero encontrarme con mi personaje favorito. ¿Y quién es tu personaje favorito? David. Ah, sí, muy bien. ¿Y tú por qué quieres ir al cielo? No tiene palabras. Muy bien. Niños, ¿por qué quieren ir al cielo? ¿Por qué están en el cielo hoy? Para ver a Jesús. Muy bien, eso es lo más importante. Ahora sí, ya vamos a poder ir a sentarnos. Gracias. Los niños pueden pasar por sus canastitas para recoger la ofrenda del Rincón de Padres. Después le pueden venir a juntar en sus haciendos después de recoger las ofrendas, ¿ok? Sí, ya vamos a poder ir al cielo hoy. Hay miles de cosas tan hermosas podrás traer a las del Cielo, y con los ángeles del Cielo volarán. Cuando los ángeles del Correo voz de Él por los ángeles del Cielo, cuando los ángeles del Cielo, y con los ángeles del Cielo, ¿por qué interes mówi que alguien? Cuando los ángeles del Cielo dejaré aquí para recoger la ofrenda del Cielo volarán. Tenemos una Choice. Tenemos una il realised. Tenemos una Switch, tenemos una Kay. ¡Gracias!